El presidente de Azorribú hizo un llamado a continuar con la defensa de la labor que realizan los areneros de Bugalagrande y Andalucía en torno al río y espera que con las próximas administraciones se pueda llegar a acuerdos en torno a los beneficios de este gremio. Nosotros como Azorribú hemos estado muy vigilantes de esta actividad, recordemos que por allá el día 17 de mayo hubo una audiencia pública y que en junio 25 la CBC no otorgó la licencia ambiental que Miningrú estaba sugiriendo. Y pusimos una alerta y es que Miningrú tiene dos contratos para explotación del río en esa zona a más o menos 10 kilómetros desde el barrio La Isla hasta Boquemonte. Es así como a raíz de la negación que la CBC hace en la licencia ambiental y a raíz de que la comunidad conjuntamente de los municipios aledaños al río, a la cuenca, Bugalagrande, Tuluá, Sevilla y Andalucía, entonces es como una relatación que trata de colocar Miningrú exigiéndole que los areneros que están en una zona que pertenece a ellos en su concesión se retiren de la explotación. Entonces el alcalde simplemente lo que hace es firmar un documento de que está enterado de la reclamación, pero a mi modo de ver y entender no es que le esté entregando directamente a Miningrú la explotación del río. ¿O sea que no hay realmente de qué preocuparse? En este momento hay una alerta, hay una alerta de averiguar y con todas las entidades y los asesores jurídicos de entrar a mirarlo y de la misma manera que la comunidad se agrupó para que el 17 de mayo dijera no a la licencia ambiental, de la misma manera ahora estará alerta para ello, no es decir, no pasa nada, no, tampoco podría afirmarlo, pero sí es de estar alerta frente a las circunstancias de las reclamaciones que Miningrú puede hacer hacia el futuro. Y finalmente pues con los nuevos alcaldes electos, tanto en Bugalagrande como la alcaldesa electa de Andalucía, ¿se van a reunir, se van a sentar para hablar de este tema? Exactamente, mira, se me olvidaba decirte que en la actividad de mañana están invitados el alcalde electo de Bugalagrande, el médico Rojas y la doctora Elicés de Andalucía para mañana en ese acto que vamos a tener en esa siembra de árboles, intercambiar ideas con ellos y empezar de la mano conjuntamente a trabajar como punto de partida de esa siembra de árboles, pero mirar entonces hacia la protección de la cuenca de arriba de las grandes colmiras a mirar lo que pueda venir hacia el futuro.